Muy bien chicos, vamos a continuar entonces con nuestra clase ahora de gramática y para esto lo primero que les voy a pedir, como hemos tenido todo este tiempo de exposición, así que no podemos dejar de elaborar nuestros temas, entonces estoy dejando esta clase grabada para que tú puedas, uno, tomar apuntes en tu cuaderno con esta clase y luego realizar la clase grabada, aquí tenemos un texto y trata sobre, vamos a leerlo de algunas personas que la llaman caballete o caballito de San Pedro, pero su nombre real es libélula, la libélula es un insecto grande y atractivo que no hace daño a la gente, puede ser de cualquiera de los bellos colores brillantes del arcoíris, rojo, azul, verde o amarillo, casi siempre puedes verlo en el verano volando cerca de un estanque o de un arroyo, la libélula es muy diferente a la mayoría de los insectos, puede hacer muchas cosas sorprendentes, es un insecto que puede volar muy rápido y de manera elegante, puede volar muy rápido hacia arriba o hacia abajo, volar de lado a lado, todas estas cosas porque tiene dos pares de alas grandes, la libélula puede ver mejor que la mayoría de los demás insectos, pues tiene dos ojos gigantescos que ocupan la mitad de su cabeza, con sus grandes ojos la libélula puede ver las cosas a 40 pies de distancia, la libélula tiene más apetito que la mayoría de los demás insectos, pasa mucho tiempo buscando que comer, todos los días se come cientos de mosquitos y moscas, usa las patas como una canastita para ver los insectos, mientras vuela algunas divélulas son tan fuertes que puede sacar un pez pequeño del agua, entonces si podemos ver aquí está un texto, no es un texto poético, no es un texto narrativo, pero sí puede ser un texto descriptivo, entonces cómo construir un texto, qué es un texto, eso es lo que vamos a ver entonces en esta clase, el texto y sus propiedades, el texto, el texto es una unidad comunicativa compleja, emitida intencionadamente por un hablante en una situación concreta, puede ser de forma oral, puede ser escrita, siempre tiene una razón de ser un texto, siempre que hablamos o nos comunicamos con alguien estamos elaborando textos cortos o largos, complejos o sencillos, pero estamos elaborando textos, vamos a ver entonces las propiedades del texto, para comunicar eficazmente los textos deben cumplir tres propiedades, adecuación, coherencia y cohesión, la adecuación consiste en la selección de la posibilidad lingüística más apropiada para la situación en que se da esa comunicación, es decir, utilizar todos los medios para que se pueda entender y esté acorde al evento o al hecho que estamos viviendo, la propiedad que se refiere a cómo el texto se adapta a una situación, no podemos estar hablando de un curso de gramática y vamos a meter ahí historia porque no estaría en el contexto adecuado, o podemos estar hablando de deportes cuando estamos hablando sobre gramática. Entonces, primero tiene que escribir la adecuación. Y tenemos un ejemplo, quiero clausurar este simposio de la Sociedad Internacional de Física Cuántica con una aseveración tajante, incontestable y empíricamente demostrable, me han guiñado, me han guiñado el almuerzo. Y era bocata, tortilla con pimientos, hipotecín. Entonces, eso no está adecuado al contexto. El que le hayan quitado la comida no tiene nada que ver con la reunión que están hablando y menos en una clausura. Entonces, ahí tenemos un problema de interpretación, de que no estamos utilizando apropiadamente el texto. Presentación. El texto debe guardar ciertos aspectos formales. Disposición. Debe ser en una hoja de papel, tiene que haber márgenes porque si no, no se ve adecuado cuando se escribe o se presenta. Tiene que haber una cabecera, es decir, dejar un margen para poder, para que el texto se pueda visualizar mejor. Sangrado, que es el vacío que se deja cuando se empieza a escribir. Legibilidad, es decir, que se pueda entender cuando escribes. Tipografía, el tipo de palabra, ya sea, puedes destacar algunas palabras, sobrayar algunas, utilizar la positiva, si quieres resaltar algo. Normativa, utilizar adecuadamente los signos de puntuación, acentuación. Tiene que utilizar una concordancia adecuada, los tiempos verbales. Debemos evitar definitivamente barbarismos y vulgarismos en nuestro texto. El registro. Seleccionar el lenguaje más adecuado a la intención que se quiere expresar. El registro es el lenguaje que voy a utilizar y voy a dirigirme a otras personas. Este registro debe ser adecuado porque casi en la mayoría que nosotros nos comunicamos es un lenguaje estándar. Debe ser escrito. No utilizar la vulgaridad, tampoco el doble sentido en una comunicación formal, ni tampoco en una informal. Propósito. Todo texto se emite como propósito de comunicar un mensaje a otra persona. Así que debemos basarnos y debe estar centrado en ese propósito, en ese tema. No desviándose ni haciéndolo largo, lo que yo quiero expresar. El segundo paso es la juinencia. Es una propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre los elementos que lo componen. Y la temática. Todos los elementos del texto deben tratar sobre el mismo tema. ordenación lógica de los enunciados que componen el texto. Ya saben, no debemos confundir. Cuando hablamos en singular, todo el texto tiene que estar relacionado al singular o plural. Debe estar en un tiempo adecuado donde se pueda entender el texto. Si estoy hablando en el presente, pues debo referirme todo en el presente. Si hay una referencia del pasado, debo, la persona que escucha el texto o lee el texto, debe darse cuenta fácilmente que tú has hecho un cambio de tiempo. El tema. Para ser coherente, todo texto debe tener un tema o ideal, una idea global debe manifestarse a lo largo de su desarrollo. La estructura. Es la organización de la información a través de las... de que se manifiesta el tema, es decir, el orden determinado que aparecen las ideas. Estoy hablando de un inicio, de un desarrollo del tema y un final. No puedo simplemente... Un inicio, si una previa, no puedo ir de frente al tema. Siempre debemos respetar cuando hacemos texto. Es más, cuando lo hacemos de forma oral también tiene que haber una introducción, un desarrollo y un diseño. Porque debe haber una despedida finalmente. Tipos de estructura. Tenemos ahí desarrollo de un concepto, la descripción. En el desarrollo de un concepto, formulación inicial de una idea. Desarrollar posteriormente argumentos, detalles o ejemplos. En una descripción, los contenidos se agrupan en torno a temas, como los rasgos, características y respeto. En secuencia, se ordenan según criterios cronológicos, lógicos. ¿Por qué? Porque tiene que ver uno consecutivamente. Y esto, sobre todo, funciona en la historia. La descripción de procesos, por ejemplo, es un tipo, ¿no? La enumeración, lista de informaciones relacionadas entre... ...de organizador, puede ser ascendente o descendente. Paralelismo. Construcción basada en la correspondencia entre elementos de un mismo nivel. Que sean paralelos. Que estén relacionados. La correlación. Correspondencia sistemática entre dos series de términos a lo largo del texto. Comparación. Construcción. Que se relacionan dos conceptos que se presentan en algún análisis. Oposición. Construcción de... Construcción bimembre. En que se relacionan dos elementos contrarios. Con respecto, también es una construcción bimembre. Se presenta un determinado acontecimiento y las razones que lo han causado. Pregunta-respuesta. Construcción bimembre. También que se formula una cuestión, o sea, una pregunta o problema. Y se le da una solución. Circular. Inicio. Final. Coincidentes. Tanto el tema del texto, carácter cíclico y repetitivo. Tenemos al tercero, que es la cohesión. La cohesión es una característica táctica que se manifiesta a través de las relaciones sintácticas. Y es la característica táctica que se manifiesta a través de las relaciones sintácticas. Los mecanismos de cohesión es uno, es la referencia o referencia de un elemento de oración. Es un párrafo social. La referencia nos ayuda mucho para no repetir palabras innecesarias. O sea, utilizar otra estrategia como el Ipsis, la de Ipsis, para poder mejorar nuestro texto, para que no suene mal o repetitivo. La conexión, utilizar conectores apropiados cuando nos referimos al tema. Es importante conocer los tipos de conectores que hemos visto en la clase de IRB. Teniendo en cuenta el plano lingüístico, los mecanismos que aseguran la cohesión de un texto pueden agruparse como gramaticales. Dentro de los gramaticales tenemos los determinantes, los pronuncios, los eíticos, correlativos, elipsis, conectores, formas verbales. En los léxicos, semánticos, la repetición de palabras, sinonimia, tonimia, hiponimia, hiperónimo, campo semántico. Entonces, tenemos, utilizamos todo esto para que el texto sea rico en cuanto a la estructura, los signos de puntuación, punto, coma, coma. Y ahí, ¿no? Tenemos un ejemplo igual, una, donde se ha vuelto a cortas el interés. Entonces, desde el principio, cuando vemos bien este texto, no se entiende porque los signos de puntuación no se han utilizado adecuadamente, las palabras también están mal utilizadas. Así que, es que no se va a entender este texto. Al redactar un buen texto, debemos considerar la claridad, la concisión, la precisión, la integridad y la corrección. ¿Qué debo hacer para elaborar un buen texto? Primero, adaptarme a la situación de la comunicación, teniendo en cuenta cuál es la intención como emisor que quiero emitir, quién me va a escuchar, qué sabe, qué sé del tema, sobre el que estoy tratando, qué relación tengo con él y qué canal voy a utilizar. Tal vez un medio, ahora, de internet, de un medio tecnológico. Si lo consigo, mi texto será adecuado. Otro paso, seleccionar la información relacionada con el tema que voy a tratar y organizarla, distribuyéndola en capítulos, párrafos, frases, utilizando ciertos textos. Estos, ya relatos, realizando un esquema o mapa conceptual. Y si lo consigo, mi texto será coherente. Utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre sus distintas partes. Repetición de palabras, sus sinónimos, hipónimos, hiperónimos, uso de palabras pertinentes al mismo campo semántico, pronunciación, elipsis, uso de marcadores discursivos para mostrar la organización de la serie. Si lo logro, entonces, mi texto estará cohesionado. Entonces, estos son las bases para que tengan propiedades de un texto. Es importante dar el ejercicio que viene ahora. Entonces, les pido por favor que desarrollen el ejercicio que estoy dejando en la plataforma de Cubicol y puedan desarrollarlo y afianzar más el texto que van a construir. Nos vemos en la siguiente clase.